Estamos investigando el otro lado de la moneda donde han existido personas enviadas por un grupo minúsculo de empresarios donde han enviado personas con armas. Así el ministro de gobierno aseveró que también se investiga en el caso Londras a personas armadas presuntamente enviadas por empresarios en el marco del conflicto de tierras. Que también ya están siendo investigadas por la justicia boliviana, era un conflicto de tierras que tanto de un lado como del otro portaban armas y han cometido delitos en nuestro país. Las armas habrían sido portadas por ambos mandos. Según el comandante general de la policía no se trataría solo de ciudadanos y campesinos armados, sino de empresarios que mandaron a gente armada al sector. Lo que sucede es que no solamente se trata de ciudadanos de campesinos, sino también de empresarios que han enviado a gente armada 10 precedentes, por lo menos 7 de estas, con armas largas e inclusive una pistola calibre de 9 milímetros. Indudablemente que la justicia por mano propia no es justicia, eso es un delito. Hay estamentos y hay instituciones encargadas de la Administración de Justicia. En las próximas horas se retomarán los operativos en el sector para dar con el paradero y ejecutar las restantes tres órdenes de aprehensión.